Este es verde a la grise, este es azul a la grise, este es negro blanco es un gran negro, negro blanco, si ves no es ni verde ni carmelita ni nada, es negro y el amarillo está muy bonito, ese es amarillo intenso, los que están rayados así son satiné parece un tigre, ese es satiné marfil, satiné amarillo intenso, canela, todos esos pájaros no van a competir este año, ¿cuál? canela recesivo, recesivo quiere decir que no tienen dominancia, no tienen las rayitas amarillas en la punta del ala, en los artículos que yo bajé decía recesivo ese pero no entendí, el pájaro que no es dominante, el ala tiene que ser pareja y el rabo, rabo y ala tiene que ser el mismo color todo, pues es recesivo, si es azul azul, si es amarillo amarillo, si es blanco blanco este es canela, y tiene que ser chocolate así, como un chocolate, pero los sabletas son unos negros, hay ahí, todos esos son machos, porque el macho es mejor para exposición claro, es más lindo, más negro esto cada vez que vean gente aquí hay muchos videos que le sacan a los padres de los reyes mira esos anaranjados, ni los vos miras fíjate, los anaranjados de la cabeza están que estos son pechones, la cabeza no están bien pintada, aquí están los adultos, aquí hay adultos pero creo que ellos están más bonitos que estos esto les falta todavía en la cabeza, están pintando metale ahí para prender un poco el blanco negro se está soplado, este de aquí miren, el caballo este de aquí mira, esos dos que están unos al lado del otro, son parejas y crían solos, son verdes, pecho blanco, cabeza roja crían solos, al seguro, tú te lo llevas y a los 20 días de estar en tu casa, te van a poner yo voy en los pago con garantía, los dos, esa es una tora, miren, eso es pecho blanco, cabeza negra, verde, pecho blanco, cabeza negra, son parejas también, miren, y ponen solos amarillos, amarillos, cabeza roja, pecho blanco, cabeza negra, pecho blanco, este es cabeza negra cuáles son los que están casados ahí, estos son pechones que ya crían ya, son pechones nuevos, tú le puedes coger el anillo de la mano y ya yo los tenía montados para crían, y tengo más montados que voy a ir retirando ahora son los únicos adultos que hay, los seis esos que te señales, o sea que ya están ya, que ya reproducen los otros que hay ahí, también le puedo sacar pareja, también los puedo hacer pareja porque yo sé cuál es el machilante, ya están pintados allá y qué pasa, que uno los monta pichones uno los monta pichones y los adapta a tu mano y porque a mí lo que me dijeron fue si usted se compra una pareja de ladies que yo tenga, que las corro con Isabelito tiene que hacer lo mismo, porque entonces tú no vas a lograr que ya te críen porque yo le he corrido blanco puro, blanco coco, no como esos que tú ves en la coco que tienen el pecho manchado aquí, cariado, ¿ves? la cabeza no puede tener huequito si tiene hueco, carbice, si tiene carbice es que le falta pluma ¿ves? hay uno que le falta pluma ahí este que no ha terminado de pintar, pero es pinchón, es pinchón pero mira el pecho donde lo trae mira aquel, mira, entre la cabecita naranja, el segundo allá para acá ahí todo le falta, ahí todo le falta un poquito, todos son pichones una pareja de verdes intensos a las grises con su hijo ¿ves? tú le pones para que crie uno solo para que salga mejor, ¿no? ¿o no? no, 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 yo creo que esté ya pájaro de ahí, pero para que se quede, para que él para mí es verde pastel a las grises yo tengo azules pasteles, pero no tengo verdes pasteles está muy bonito, salió ahora, ¿ves? salió verde satiné marfil intenso, él está de cría, está arrebatado entonces es un tronco de pájaro este es, este se llama satiné marfil intenso este se llama satiné amarillo intenso, fíjate que no es el mismo color este es marfil, este es intenso pero es un pájaro de 100 pulas, ¿no? este es nevado ¿cuánto puede valer un pájaro ese? ese vale 60 años, mira, este es nevado este es satiné nevado ¿qué más me gusta de este? marillo satiné nevado eso es como un tigre, tiene rayas